Porque te amo, mi vida con tus manos Prohibido nuestro amor ¿Y qué los que sabemos ser? Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que dirán todos los demás Prohibido esa pasión ¿Y qué te suena la vida? ¿Y qué peores consombriré por un amor Que aún me viva el corazón? Que hable, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no sé dejan Porque te amo Mi vida con tus manos Prohibido nuestro amor ¿Y qué los que sabemos ser? Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado Tracos calientes en dos inviernos Ellas se brindan cálidas, no me sincera, limpias de todo ¿Cómo serán las manos? Oye con el trabajo A ver la ley de harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Lo cotidiano se vuelve mágico Gracias por ver el video.